Un foro impulsado por Leraldo que tiene que ver precisamente con una discusión. Hay varios procesos de discusión y de análisis de cómo es el futuro de nuestro departamento, cómo es el futuro de la región Caribe como un emporio de riqueza agroindustrial. Evidentemente tenemos cada vez una lechería, por ejemplo, mucho más avanzada, cada vez estamos utilizando más y mejores herramientas tecnológicas, más semillas con cruces genéticos cada vez más avanzados. En fin, yo creo que la idea es que nosotros podamos ser un actor en el mundo de la agroindustria de nuestro país, muy activos y con muchas posibilidades de mayor desarrollo. En el sector agropecuario vamos a seguir haciendo inversiones importantes que nos permitan ser aún más competitivos. Atendiendo a nuestra ubicación estratégica, vamos a seguir fortaleciendo esas alianzas en el marco de los convenios internacionales que nos permitan llevar al campesino, a nuestro empresario del campo, a grandes oportunidades. Ya que la agroindustria y el alimento cada día se consolida como un importante mercado en donde nosotros contamos con todas las capacidades para lograrlo. Necesitamos inversión del gobierno nacional, necesitamos obviamente todas las acciones y las apuestas que sean una realidad y ya no sean solo palabras, sino una realidad en favor del sector. Estoy contento de estar aquí en Barranquilla en este importante evento para el agrocolombiano. Desde la gobernación de Córdoba lo que buscamos es sumar esfuerzos, experiencias, para que nosotros como región saquemos todos estos proyectos productivos adelante. Tenemos muchos retos que los discutimos hoy en el panel y obviamente nosotros como gobernación de Córdoba estamos dispuestos a hacer nuestros aportes al campo también de aquí del Atlántico. Es importante para nosotros estar aquí porque obviamente la transferencia de conocimiento no se le da solamente, sino también se da en estos espacios para poder enfrentar los retos y los desafíos que nosotros como sector tenemos en nuestro país. Hacer elaboración y estudio y análisis funcionan con mucha acidez y con muchas dificultades pero es precisamente por cómo influirnos nosotros en el país. Nosotros somos parte de un tema. Ahí es donde llegan los retos de llegar. En la zona también. Pequeñas, empresas, pequeña industria es lo que realmente tendremos que tratar de apoyar. Hay un diagnóstico de cómo están los clientes. Ustedes tienen el 15%. Segundo para mí, porque sin lugar a dudas es mucho. Solamente tienen el riesgo climático, sino también. Verdaderamente estamos haciendo. Es un gran reto y es el fortalecimiento. Conocimientos y experiencias que permitan fluir hacia la sostenibilidad del campo y reconocer el motor de desarrollo. En la región Caribe, unidos todos a través precisamente de ese espacio de integración. Yo a nadie, es el propósito que... Ese es un camino, pero también es algo de los arreglos. Pero es importante, es importante que el gobierno nacional también haga inversiones pertinentes, conducentes, que vayamos encaminados. En el momento del Atlántico, esta actividad podrían verse impactados. Estamos atravesando momentos en donde, cuando durante este año, tanto en el distrito de Repelón como en el distrito de Santa Lucía, del подход de Salvador. Otra vez, por la fe. Quiff CLOUCH. Mercations. Tiene inc dentание.